Con el asunto este que os comenté de los canales de televisión por los operadores de telefonía de fibra óptica pues me di de alta en Movistar Plus y más que nada por valorar la oferta de Movistar Plus y ver si me convenía cambiarme a Movistar, cosa que no voy a hacer Pero ya que estaba en la plataforma decidí ver una miniserie producida por... original de Movistar que se llama Super García Una miniserie de tres episodios muy interesante que recorre la vida de un periodista que aquí en España ha sido y es muy importante que es José María García, un periodista deportivo, un señor con muchísimo carácter un señor muy confrontacional que ha sido durante muchos años el tipo que tenía más audiencia a una hora muy alta de la noche Yo no seguía José María García pero en esa época que escuchábamos la radio mucho más que ahora sobre todo cuando tú eras adolescente y ya estabas en tu cuarto y tu padre estaba viendo pues alguna cosa en televisión que a ti no te interesaba o yo, que la verdad es que yo no era de estar en el salón sino de estar en mi cuarto con mis libros y escuchando música pues a veces haciendo zapping radiofónico pues me encontraba con José María García Para mí la serie ha sido bastante reveladora Reveladora en un sentido de ver el poder real que tiene la prensa José María García es un tipo que viene del diario Pueblo donde se hacía un tipo de periodismo muy agresivo y es un tipo pues que es un tiburón, es decir, no tenía miedo de enfrentarse con quien fuera presidentes del gobierno y los presidentes de clubes de fútbol y eso le costó, se lo hizo, vamos, le costó no solo amenazas sino muchos disgustos y muchas enemistades y muchas venganzas personales Cuando miro el periodismo de ahora pues ves que sí, tenemos algunos periodistas que se enfrentan al poder se enfrentan a las mentiras del político de turno, a las corruptelas pero te das cuenta de lo molestos que son los políticos No me acuerdo con... porque delante de la serie se te cuentan varios líos que tuvo José María García pues no sé si fue con un ministro al que insultó, con un presidente de la Federación de Fútbol la cosa es que lo condenaron y lo condenaron a pena de cárcel a pena de cárcel por insultos o lo que fuera que le dijo La sentencia más o menos era firme y estaban pendientes de un indulto del gobierno Bueno, Luis del Olmo, otro gigante de la radio en España llegó a decir que como José María García entrara en la cárcel él iba a hacer su programa de radio en las puertas de la cárcel hasta que lo sacaran Imaginad la presión que tenían los políticos para que José María García no entrara en la cárcel y no entró en la cárcel, fue indultado por un gobierno al que él pues también le dio bastante cera Hoy en día la prensa está comparada con publicidad institucional comprados los medios, la gente apenas lee periódicos la gente no escucha la radio como antes y vemos un panorama de clientelismo muy preocupante He escuchado el otro día en una entrevista que hacía el Wall Street Wolf creo que era Roberto Centeno y decía que el modelo de Argentina que era un modelo de pequeñas pagas para conseguir votos es el modelo que se está implantando en España un modelo de pequeñitas ayudas te doy pequeños subsidios, pequeñas paguitas que arruinan a la nación porque primero no solo corrompen a la gente sino que acostumbras a que la gente no trabaje y no produzca pero aparte haces que sea insostenible la vida para aquellos que sí trabajan y para aquellas empresas, empresitas pequeñas que sí trabajan y producen aquellos autónomos que apenas pueden sobrevivir y aquellos asalariados que son tan pobres como los demás es un sistema de ruina es el sistema que está intentando implantar el PSOE de Pedro Sánchez y sumar paguitas a cambio de votos y dentro de los asalariados tenemos a los periodistas y este panorama obviamente es preocupante Vidas en Red es más que tecnología es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura síguenos en Vidas en Red.com Muy bien, tenemos un par de noticias mientras pensaba que había terminado el podcast pues resulta que no, no ha terminado el podcast porque Microsoft acaba de sacar Copilot Pro Copilot Pro por 22 euros al mes ¿Y qué tiene Copilot Pro? Pues madre mía, muy interesante de momento pues ofrece una especie de chat GPT más rápido bastante más personal está integrado con Office y permite automatizar bastantes cositas con Office también nos permite acceder a lo último como el GPT-4 Turbo que funciona mucho más rápido generar generación de imágenes a tope tendrías acceso a Image Creator la versión más rápida del modelo de IA generativa de imágenes basada en DALI 3 y además podrás crear las imágenes mucho más rápido GPT personalizados como ya sucede con ChatGPT Plus y la puesta en marcha de la GPT Store con Copilot Pro vamos a tener la posibilidad de crear nuestros propios Copilot GPT es decir, asistentes para ciertas tareas muy específicas esto puede ser muy muy interesante 20 dólares al mes, dicen los de Chataka 22 euros al mes por usuario y yo voy a probarlo, por supuesto voy a probarlo y voy a estar aquí para contarlo otra noticia interesante que encuentro en Chataka el concepto Second Brain Second Brain, sabéis que yo os he hablado bastante de Notion y os he hablado de Obsidian os he hablado de OneNote y la verdad es que sigo usando OneNote me estoy resultando muy muy interesante pero bueno, estoy abierto siempre estoy abierto a nuevas experiencias bueno, quiero comentaros también un correo que me hace llegar alguien no voy a decir su nombre me ha dado permiso para que cite el correo pero no voy a voy a emitir ciertos datos personales como localidades y nombre una experiencia de usuario muy muy interesante no voy a extractarla porque es un correo largo pero es un isleño un isleño de pro que me dice buenos días Converso me decido por fin a escribirte este email antes de que pasen más días desde que escuché tu último podcast y me quedé con ganas de contarte algunas cosas respecto a lo que planteabas en el mismo nos cuenta primero cómo se está conectando desde una zona rural una zona rural donde no hay ni fibra, ni ADSL, ni nada parecido pero hay un en la zona donde él está hay un proveedor local que ofrece conexión inalámbrica a internet a través de wifi con varios puntos de distribución de acceso y la velocidad son 40 megas ¿os acordáis cuando el ADSL y Yastel daban 10 megas? no, no, cuando daban un mega que me acuerdo que mi amigo Marco que por cierto escucha este podcast me dijo, me escribió él estaba soltero si mal no me equivoco y me decía ya tengo un mega y con un mega ya yo recuerdo que cuando yo también los de ya.com que yo tenía internet con ya.com me pusieron o sea mi ADSL subió a un mega ya el vídeo empezaba hombre el vídeo con la calidad de esa época el vídeo empezaba a ser algo posible luego aparte de eso claro la vivienda donde él está es una vivienda grande y necesita distribuir la conexión a internet a lo largo de varios puntos con lo cual dice que ha encontrado la solución en la red iMesh y gracias a Wallapop fue comprando router de Asus de segunda mano compatibles con la teología iba a decir teología tecnología de iMesh y ahora tiene por toda la casa una sola red wifi que por cierto si el final es lo que yo hago aunque de momento creo que voy a seguir con Vodafone como yo ahora mismo yo ahora mismo por un yo creo que por un error de Vodafone yo tengo dos puntos de cable de cable coaxial en mi casa uno que va directamente al router disculpad que me entra una llamada bueno lo que os decía es que efectivamente tengo dos puntos de dos acometidas de cable coaxial con lo cual tengo dos puntos por cable no por internet inalámbrico cosa que me gusta mucho porque me gusta tener internet inalámbrico al final al final tendré si me cambio de operador cosa que cada vez está más lo veo más complicado pues tendré que tendré que tener una red bueno tendré repetidores de hecho un router un router wifi tanto el router de Asus como el router Penco que tengo de de Vodafone el primero que me pusieron en su momento lo probé en modo repetidor y es sencillo de configurar con lo cual eso siempre es interesante bueno opción interesante también bueno los routers de Asus lo comenta nuestro amigo Mr. E vamos a dejarlo ahí en Mr. E tienen una opción de conexión USB 3.0 para conectar discos duros y también tener una especie de pequeño Dropbox yo tengo un router Asus con el que estoy bastante contento bueno luego me habla de algo de temas de música y de como tiene organizada y digitalizada su conexión de música y su interés en cero tier bueno lo que os he dicho de tener una VPN que ya la tengo es decir ya está montada ya la tiene el ministro plenipotenciario nuestro amigo querido amigo Ángel y que ya la estuvo probando este 100 de semana eso ya lo tenemos y porque los amigos de Board PC esta ya es la segunda mención que os hago amigos de Board PC pues los amigos de Board PC me mandaron un HP Mini Elite Desk un equipo chulísimo y lo tengo ahora mismo en modo servidor de la isla lo estoy usando como de pruebas para que cuando llegue el momento cuando me llegue la memoria RAM del Xeon pues ya tener el Xeon plenamente operativo con todas esas cositas y cosas que algunos me habéis ofrecido compartir la idea inicialmente con el Xeon es tener el servidor de Minecraft por supuesto y luego compartir toda la biblioteca de vidas en red además de libros y en su momento me pensé en tema de películas en tema de música por supuesto música en blanco y negro sí sí música en blanco y negro y películas también en blanco y negro pero pensé que ahora mismo tal como estamos todos tenemos torrent todos tenemos plataformas y todos tenemos listas IPTV con lo cual estamos y código y plugins de Kodi con lo cual más o menos todos estamos servidos no es como hace 20 años eso por un lado soy Lobo Estepario y no recomiendo este podcast vidas en red es un podcast sistémico y masón a mí me la suda vidas en red adiós malditos gusanos bueno pues con esta despedida de vidas en red del amigo Lobo Estepario lo dejamos recordad que mañana tenemos el evento de Samsung con lo cual es muy posible que haga lo mismo hago hasta directo si me da el tiempo si me da el tiempo así que estad atentos vamos a ver que presentan pero no es ninguna tontería que a la vez que mañana es el evento de Samsung esto no es tontería ninguna hoy Microsoft presenta la versión de suscripción de Copilot que voy a probar y voy a pagar mis 20 euros así como estos así que a lo mejor a lo mejor esto significa que Microsoft se está adelantando porque algo sabe y porque quieren deslucir un poco este evento esto tenemos que verlo yo de momento voy a instalarlo vamos a probarlo y vamos a ver que tal funciona y que tal la curva de aprendizaje yo soy Converso esto es vidas en red un saludo a todos y hasta pronto vidas en red es un universo de literatura tecnología ciencia ficción y pensamiento crítico la realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines prepárate para cuestionar todo lo que sabes y suscríbete